En definitiva, mataron tres ciervos jóvenes, se los llevaron y bueno, por suerte una acción conjunta entre la Comisaría Quinta y la Policía Rural, muy temprano pudieron encontrar los restos de estos animales, los cadáveres, y bueno, creo que no sé el nombre, no sé cuántos detenidos hay, pero bueno, en este momento es responsable, lo que sí dudo es que vayan a aplicar algún tipo de sanción porque jamás le aplicaron sanciones serias, ni siquiera aquellos que cometieron grandes delitos contra la naturaleza, así que no creo que esta le ocurra. Me sorprendería, digamos, si un fiscal y un juez actúan con dureza como deberían actuar, ¿no? Es porque acá hay matanzas de animales que estaban en un área protegida, el complejo ecológico es un patrimonio de todos los chaqueños, es un área especialmente protegida, una reserva, matar animales dentro de una reserva, animales que están confinados, que no tienen posibilidad de huir, además provocar todos los destrozos que provocaron en las instalaciones, bueno, así que debería haber una responsabilidad que permita que esta gente pase un buen tiempo bajo las rejas, pero bueno, acá estamos renegando y bueno, aceptando que cuando no se pueda hacer más, debemos pensar cuál es el futuro de todo esto si estamos en manos de una sociedad que acepta que se puedan matar animales en un lugar donde están protegidos, se pueda robar escuelas, se puedan destruir iglesias, una sociedad enferma y una justicia inexistente, porque seguramente estas sinvergüenzas que mataron a estos siervos acá en el complejo ecológico, mañana van a estar en la casa riéndose, burlándose y como son vecinos del complejo van a estar planificando otro golpe a ver qué daño pueden hacernos, que permanentemente estamos frustrando intentos de robo, los chorros están todos los días, lo que pasa es que hemos frustrado, por ejemplo, el último mes frustramos 6, 7 situaciones de intento de robo, hace mucho también que solicitamos una custodia armada en el complejo ecológico, deberíamos tener hasta un destacamento policial deberíamos tener acá, porque es un área natural protegida, porque hay muchísimos animales y porque ya la experiencia nos dicen que más tarde, más temprano, alguna macana van a hacer.